Muy buenas, soy Mol y hoy vengo a traeros otro vídeo de la sección TEC, nuestra sección de tecnología. Hoy queremos hablar de la nueva cámara LG 360, esta cosita. Como podéis ver, dos cámaras de 1K que componen fotos y vídeos de hasta 2K y si os fijáis en 360 grados. Son dos cámaras de 180 grados que montan una sola imagen completamente circular que queda muy resultona tanto en redes sociales como en YouTube. La LG 360 incorpora de serie una funda que permite usarla para sujetar la cámara, que la cámara entre en modo suspensión al cerrarla sin más. Y bueno, como podéis ver aquí, funciona con un USB-C de nueva generación y una microSD para guardar los vídeos, vídeos que ocupan. Vienen a ocupar aproximadamente entre 100 MB y 200 MB el minuto y las fotos ocupan también... pesan un poco pero se gestionan perfectamente. La cámara tiene únicamente dos botones, un botón de disparo y un botón de encendido. Nada más, con el botón de disparo podemos gestionar tanto vídeo como la foto y el botón de encendido pues es lo que es... Una de las características más importantes de la LG 360 es su aplicación móvil. Una aplicación móvil que permite manejar toda la cámara desde el propio móvil, tanto configurarla como disparar y verlo todo desde ahí mientras estamos grabando, mientras estamos haciendo fotos. La aplicación móvil nos permite utilizar solo una de las dos cámaras para hacer fotos en 180 grados, además de configurar todas las cosas que pueden tener una cámara como apertura, balance blancos, ISO y velocidad. Lo que nos permite manejar prácticamente todo lo que queramos de esta cámara. Por si tenéis alguna duda, subir fotos y vídeos de la LG 360 a internet no es nada complicado, ya que las fotos se pueden subir directamente a cualquier red social, de hecho en Facebook, por defecto ya te ponen automáticamente el efecto de ese 360 tan chulo. Y los vídeos a YouTube no hay ningún problema en subirlos usando la aplicación que se puede descargar gratuitamente, la página de LG.com, donde se puede montar el vídeo y prepararlo para subirlo sin ningún problema a todas las páginas de vídeos como puede ser YouTube o Vimeo y hacer el efecto 360 grados tan interesante. Ahora mismo hemos tomado una foto con la cámara, pero ahora vamos a probar a grabar también. Y ahora ya estamos grabando, como podéis ver aquí. Y luego ya veréis en las redes sociales cómo queda de bien este tipo de vídeos. Para dejar de grabar es tan sencillo como darle al botón y ya está. Como cosas a favor de LG podemos destacar tres cosas. Por supuesto, la primera, que es una cámara de 360 grados, que eso los móviles de hoy en día no lo hacen, ni las cámaras de normales la hacen. Como segundo punto es que es muy pequeñita. Te la puedes guardar en el bolsillo sin ningún problema, ocupa menos que tu propio teléfono móvil y no se nota. La puedes guardar incluso dentro de la mano. El tercer punto a favor es que es muy asequible. Tiene un precio muy reducido para una cámara de estas características. Otras marcas han propuesto otras ideas mucho más caras y mucho más engorrosas que esta cosita de la LG 360. Punto negativo, punto negativo, pues bueno, podemos destacar, primero, esta cámara por la noche pierde bastante calidad. Es cierto que las dos cámaras que tienes son muy buenas, pero por la noche meten mucho ruido en la imagen y eso se nota bastante. El segundo punto que tenemos que destacar negativo es que la cámara no estabiliza. Es una cámara muy buena para llevar como cámara de acción, bicicleta, cuando estás ahí haciendo cualquier deporte de acción, pero no estabiliza de ninguna manera, entonces se ve la imagen muy trepidada, si no tienes un poco de cuidado. Si os ha gustado este vídeo, suscribíos y haremos más vídeos de tech en los que analizamos dispositivos, analizamos cámaras y este tipo de tecnología. Y bueno, ya sabéis, www.movies.es y también en Facebook, en Movies S, Twitter, Movies S, Instagram, en Youtube, en todos los sitios. Seguidnos y haremos más cosas como estas. Y nos vemos.